Hola, ¿cómo están? Es la primera vez que me dijo al vlog como tal que voy a comenzar a hacer ahora. Bueno, estoy acá esperando en el aeropuerto para mi vuelo a Ciudad de México. Ya estoy a punto de abordar. Esperemos que sea aprovechoso el viaje y que logre lo que estoy buscando. Y ya estoy nerviosa, salí nerviosa porque literalmente el de migración me preguntó hasta cuántas veces voy a ir al baño en México. O sea, una cosa que... Primera vez en mi vida que me hacen tantas preguntas que por qué me voy a quedar, que para dónde voy a ir, que qué estudio, que dónde vivo, que si qué hacen mis papás, que no sé qué. No hay más preguntas que yo quede loca. Le juro que pensé que no me iban a dejar pasar, pero lo logramos. Es mi primera salida del hotel. Ya estoy caminando por las calles del DF. Tengo mucho frío porque obviamente vengo de Ciudad de Panamá, que Ciudad de Panamá es súper caliente. Y aquí no, aquí estamos a 18 grados ahorita y yo estoy acostumbrada a que sea 30 y pico, 32 grados. Entonces tengo mucho frío, pero vamos bien. Estoy acá en el supermovemento. Está muy bonito, está súper imponente. Y tiene personas ahí. Que están súper, súper bonitas. Me gusta bastante. Bueno, acá voy dejando. Está súper, 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 súper monumento. Está súper, 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 súper monumento. Está súper, 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 súper monumento. Me encantó, la verdad. Está muy bonito. Recomendado. Está muy, muy, muy bonito. Es un lugar muy imponente. Me gustó mucho. Así que cuando quieran, viene. Eh, 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 solo, 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 hormiga, menea, menea, menea. Bueno, voy caminando. Se supone que estoy buscando el metro Hidalgo. Y a todas las personas que les digo me dicen, tres cuadras y cruzas a la izquierda. Y cada vez que paso tres cuadras y le pregunto a alguien, me dicen, no, tres cuadras y cruzas a la izquierda. Y yo como que, bueno, pues, y hasta cuándo va a caminar tres cuadras y cruzo a la izquierda. Pero alguien me dijo que llego a esta avenida, sigo recto, recto, recto y lo voy a conseguir. Así que, espero poder llegar al metro Hidalgo porque ahí es donde voy a encontrar el chip para el teléfono. Entonces, denme suerte, esta vez, con las tres cuadras a mano izquierda. No tuve suerte. Me dijeron que era ahí. Ese es el metro Hidalgo. Y no, no encontré, no hay telcé, no hay nada aquí. Ahora no sé para dónde ir. Ese es el error por no haber preguntado en el hostal. Debería haber preguntado. Ahora no sé qué hacer. Una señora me dice que caminé para allá, recto, 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 por toda la reforma. Creo que esta es reforma. Y que cuando llegue al centro histórico se supone que voy a encontrar un telcé. No pensé que se iba a ser tan complicado porque en Panamá los venden como buonería. O sea, en la calle, chip, chip, a dólar. Y aquí, aquí se me está haciendo más complicado de lo que pensé. Pero, pero bueno, toca caminar, ¿qué más? Seguiré caminando, ya les contaré qué pasa, como a qué horas logro encontrar el chip. Ando viendo. O sea, yo lo voy a preguntar a otra persona porque tampoco voy a caminar. Aunque también voy a ir al Solace de Valles Artes, pero quiero ir más tarde, no quiero ir ahorita. Ya les contaré entonces que sí lo logré. Vengo de allá caminando y me encontré con él. No tengo ni idea de qué es. Es como un evento que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que me dijeron. Y hay pantallas en toda la Alameda Central, por allá, por acá y ya. No, 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 no. Ya entendí Lo que yo no sabía que era No es nada de ninguna secretaría No es más que la fila Para entrar Al homenaje de Juanga En el Palacio de Bellas Artes Él es un imitador Eso Bueno, vamos a chismear más por allá Y eso que aquí en este país Han ido los grandes Han ido los importantes Pero yo creo que Como Juan Gabriel ¿Verdad? Por ahí se está su persona A la dos 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 Wow, esto está súper lleno Este es el Palacio de Bellas Artes Una súper estructura Y está súper lleno Y apenas son las once de la mañana No me quiero imaginar Yo voy a venir en la noche O bueno, eso tengo pensado Pero me imagino que no va a caber Tiene un alma aquí Aunque no lo crean Sigo en la lucha por el chip Se llama este episodio O sea, no lo puedo creer Me acaban de mandar a este lugar Se supone que me lo venden Yo no sé qué es Esto creo que es un distribuidor autorizado Creo que este es uno Pero yo no sé No sé Creo que aquí encontré uno Esto T y T Con todos los planes de smartphone incluidos Movilizando todo No sé Pero va a tener que ser ese Porque no encuentro más Y es increíble Que no encuentre Un fucking chip Así que Toco Voy a acostumbrarme por aquí A ver si veo De casualidad Por acá No Toco ese Porque ya no No sé dónde más voy Bueno, ya logré El chip Ya se hizo Por fin Lo logré tener Y Estoy acá En el Palacio de Bellas Artes Yo se los había mostrado Como de ladito Y ahora veo Lo Genial que es Está espectacular Y Obviamente está Hasta el La pulsa Lo voy a mostrar Aquí me he sentido más relajada Grabando así Porque Hay demasiada gente Que lo está haciendo Porque obviamente Están En la transmisión De La muerte de Juan Gabriel Del homenaje Y pues Es más relajado En Panamá Todo el mundo me miraría Como que está loca Que está haciendo Pero Está súper Voy a seguir caminando Me paré de comer Porque tenía demasiada Demasiada hambre Y frío Cada copa Y me estoy comiendo Un taco El pastor Una ¿Cómo te voy a comer aquí? Bueno Un agua de piña Con hierbabuena Que está buenísima Está muy buena Y Esto No me acuerdo El nombre Es que aquí Por todo es raro O sea Huitlacoche No, no es eso Huitlacoche Huitlacoche Es Un mongo Un maíz Algo así Un maíz Un chavo Y este Esto que estoy comiendo Esta Esta pica Esta pica Y limón Y ya estoy llena Debo pedir esto nada más Pero El taco Y el taco era chiquitico Pero está buenísima La carne Está buenísima Bueno Voy en mi segundo round De caminata La primera Me tuve que devolver Al hotel Abrigarme Ponerme doble blusa Me puse Zapatos Con medias De verdad Me están muriendo Del frío Todo Porque obviamente Estoy acostumbrada Para más Que es muchísimo Más caliente Y bueno Ya me siento Mucho mejor Ya me siento Con menos frío Ahora Y a caminar Y conocer más Ahora sí Estoy caminando Por Reforma Sí Lo logré Super cool Pueden ver Una avenida Gigante 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 Y me encanta Eso de México Hay como que Como que Muy organizado O bueno Eso me está dando La impresión Hasta ahora Y Todas las estructuras Viales Están como que Ya Súper organizadas Están Esta gente En sus ecobicis Están Los carriles De los metros Me está gustando Me está gustando Este ambiente Y está así Todo frito Hay gente Como que Que anda En lo suyo Está chévere Está chévere 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 I like Aprobado Y Bueno Aquí hay unos sillones No sé Me imagino que Es Para hacer un descansito Estamos llegando aquí Al Al Ángel De la Independencia El famoso Ángel De la Independencia Y Debo decir Que cada paso Que das en Ciudad México Es algo Que te deja Viendo Asombrado Siempre Hay alguna Arquitectura Un monumento Algo Artístico La verdad Es que Súper chévere Llegamos Wow